Bueno, ahora deciros que el año pasado ha sido un año muy bueno, estábamos, los que han entrenado han andado, han rendido bien, los que han entrenado lógicamente pues no se puede pedir para que algo, pero bueno, hemos estado bastante unidos y yo lo que le pido a los nuevos es que se integren, que sean uno más, porque vais a ser uno más, yo no voy a hacer ningún tipo de distinción entre ellos y vosotros, a mí ya no hablaré de ellos y vosotros, vamos a ser todos. Y lo que me interesa es que bueno, vosotros os estáis a gusto y eso ya portéis, y sumemos, no restemos, porque si estamos aquí a darnos por el culo, nosotros estamos jodidos. Bueno, bueno, otra cosilla, me ha gustado mucho el detalle, ha estado muy bien, gracias Beda, ha estado muy bien. No, gracias a todos que le he ido a la ciudad. No soy muy fotogénico, como podéis haber visto, no soy muy fotogénico, ya en realidad ya no soy muy fotogénico, muy atractivo, pero bueno, en fotos algo mucho peor. Lo que os digo, que quiero que esto funcione, vale. Ahora de cachanteo, todo el mundo nos lo va a hacer muy bien, pero cuando llegue la verdad y hay que estar arrimando el codo en el agua, la mitad ya no vais a estar aquí. De lo que estamos aquí, la mitad van a desaparecer. Entonces, lo que quiero es que haya buen rollo, algunos podrán entrenar un día, otros tres, otros cinco, pero que haya buen rollo y todos nos vemos bien, vale. Y ahora disfrutar de la noche y... ¡Gracias!